Bueno, y ahora es que se va a saber quién es quién, con Padre Garbo José Maya Ay, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él, le mando floria la de él, pa' ver si le va a gustar El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él, le eché un piroco a la de él, se la invito a parrapear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta, pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño, y mi negra es de su negro, cada quien con su mazorca, y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca, y la mía no me la toca Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar, pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Gerardo Ramos y Jorge Mario Montañez Ay, mamá se moñona, ay, mamá se moñona A finca, vacío, horta, paz, guaré, guaré, guaré ¡Hey! ¡Vaya, gancho y José! Y José Silvestre, el príncipe Ahí viene el pase de su hermanito Monaco, Monaco, el pase del Monaco Monaco, Monaco, el pase del Monaco Ay, si Monaco, el amiguito de Nico Álvarez Sobrino Santi Sertar, con el cariño de siempre, hijo Ey, el que le guste a mi mujer Se está buscando un tropel Debe gustarle la de él No la debe descuidar El que pretenda a mi mujer Porque no busca la de él Es que la debe querer O se la pueden quitar Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa Que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño Y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Cada quien con su mazorca Y la mía no me la tocan Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele Ay, pa' ver si le va a gustar Es pa' enseñarlo a respetar Es pa' ver si le va a gustar Es pa' ver y enamora más El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele Ay, pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Y el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la yele Ay, la muerte a Bill Turbay Y más llave el año Los primos de los Kiki Pipe Gómez Dando Kiki Molina Y Toño Saavedra Tranquilo muchachos Ya les doy coordenadas Ajá, ya Punto, ya, ya Ya Ajá, sí, ya Tchau, tchau Tchau, tchau